La atleta mexicana Súdica Rodríguez, ex participante del Hexatlón México, está pasando por uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Lamentablemente en menos de 15 días, ella ha perdido a dos familiares. La velocista mexicana tuvo que abandonar la semifinal del Hexatlón México cuando recibió una llamada que estaba realizando su familia. En esta le comentaban a la joven que su abuelito materno y uno de sus tíos se encontraban muy delicados. Ambos habían contagiado del padecimiento mundial debido a esta muy difícil situación. La participante de Hexatlón México 2020 y Hexatlón México Titanes Contra Héroes decidió abandonar la competencia e irse junto con su familia. Lamentablemente la situación no mejoraba. El abuelito materno de Súdica Rodríguez tuvo que ser internado en un hospital de Toluca. Dentro del nosocomio a él lo tuvieron que intubar. Si bien con todas sus fuerzas él intentó sobrevivir, el padecimiento mundial afectó demasiado sus pulmones. El abuelito de Súdica Rodríguez de un momento a otro dejó de existir. La joven compartió a través de redes sociales la triste noticia de que su abuelito había partido de este mundo. Con mucho sentimiento detalló que ella no podía creer esta noticia. Súdica Rodríguez subió una fotografía con sus abuelitos maternos y escribió Abuelito te amo, tu felicidad era la mía. Lloró tu ausencia y el malestar tan grande que dejas en mi abuelita y en nosotros. Dios recibe a mi abuelito en tu santa gloria. Recientemente Súdica Rodríguez estuvo como invitada en un programa de TV Azteca. En esta emisión ella había revelado que su sonrisa la heredó de su abuelito y que ella se sentía muy triste porque extrañaría verlo en su sillón favorito. Ahora nuevamente Súdica vive otra situación similar. Lamentablemente ella se tuvo que despedir de otro ser querido. La atleta dio a conocer a través de sus redes sociales que su tío también partió de este mundo a causa de este malestar. Desde hace varios días atrás su tío se había contagiado del padecimiento mundial. Ahora a través de su cuenta oficial la atleta subió una fotografía que dice Descanse en paz querido tío. La vida de Súdica Rodríguez no ha sido nada fácil. Estas no son las únicas pérdidas que ha tenido a lo largo de su vida. Recientemente en el programa Ventaneando ella platicó el difícil momento que padeció al perder a su hijo. Durante la emisión ella había asegurado El nacimiento de Ethan fue lo mejor que me ha pasado en la vida. He aprendido a vivir con ese sentimiento día a día porque no ha sido nada fácil. Sudi platicó que el menor lamentablemente dejó de existir cuando tan solo tenía 3 años de edad. Él tuvo un incidente cuando estaba al lado de su papá. En ese momento la atleta tan solo tenía 22 años de edad. Ella no se encontraba ahí con su hijo. Ella estaba participando en una olimpiada cuando recibió la noticia. De hecho en un principio le habían dicho que su hermano había tenido un incidente. Ella viajó de emergencia y fue su mamá la encargada de decirle la verdad. Su hermano estaba bien pero su hijo ya no se encontraba en este mundo. Ahora esta joven le dedica cada triunfo a sus familiares. Asegurando que siente que siguen con ella. Para despedirse ella aseguró Yo me levanto de muchas cosas y sé que mi hijo sigue conmigo. Creo que él está muy orgulloso de todo lo que hago. Por eso le dedico siempre cada triunfo. Y cada triunfo debe de ser tan grande porque él lo merece. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar a la familia de Sudi. Quienes lamentablemente han perdido a varios miembros de su familia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.